¡Claritas! 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 Domina todo, todo, la pobre y me trova Lugares que saquean, vidas que lloran No sigo fe, deslizó a los que sus vidas Las nubes me abajan cuando te desviras ¡Infierno! ¡Eh! ¡Invau! Esta noche ¡Infierno! ¡Eh! ¡Invau! Esta noche ¡Oh, mi Dios en la parte de los patos! ¡Mejor que haces con un boca en el día! ¡Miranas que sopreten a mis deseos! ¡No te flores, está de la vía! ¡Infierno! ¡Eh! ¡Invau! Esta noche ¡Infierno! ¡Eh! ¡Invau! Esta noche Mientras bajo mercenarios de negro ¡Eh! ¡Invau! 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 Esta noche ¡Invau! 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 ¡Gracias!